Juegos de retos en los que te proponen, pues bueno, tienes primero un material y luego una especie de cuadernillo donde te proponen diferentes retos que van secuenciados en el tiempo para que tú vayas desarrollando un poco tu visión espacial o tus ganas de resolver retos. Y bueno, os he traído tres para que veáis en qué consisten y también quería plantearos esto de la frustración, ¿vale? Últimamente me preguntáis mucho, claro, es que mi IP que me se frustra, es que no sé cómo hacer, es que fíjate, entra en cólera, empieza a romperlo todo y porque no ha conseguido algo. Entonces, bueno, yo siempre hay una propuesta, siempre un material por medio, ya sea para relajar, pues eso, plastelina, algo para cortar, algo manipulativo, ¿vale? Eso es como requisito. Luego después el tema sensorial, el abrazar, el contacto, el estar acompañando esta frustración que tenemos todos y todas, ¿vale? O sea, y luego lo tercero es utilizar juegos, utilizar algo físico, algo de, no en el momento, ¿vale? Porque se ha frustrado, se ha frustrado, pero sí decir, venga, a largo plazo tengo que intentar trabajar este tema porque al final la frustración está en todas partes y no solamente, pues va a ocurrir aquí, va a ocurrir y va a seguir creciendo. Entonces, bueno, creo que es una opción, es una manera de enfocar el tema a través del juego, ¿vale? Entonces, bueno, os he traído, si tenéis alguna dudita y tal, me preguntáis porque me están llegando muchas dudas de estas y, bueno, pues simplemente quiero que sepáis que esto es una propuesta mía, que a mí me ha funcionado, que creo que funciona bien y que la podéis utilizar siempre porque al final aquí en este momento en el que no nos salen tampoco las cosas, pues vamos nosotros generando como una alternativa a esa ira y frustración porque nosotros nos vamos a comportar de forma distinta. Estos juegos son para jugar también los mayores, para que ellos vean que nosotros también, pues tenemos momentos en los que no nos salen las cosas y eso ejerce de modelo. Hay muchos niños que, pues a lo mejor son hijos únicos o no tienen otro modelo de niño que actúa diferente frente a un reto. Entonces necesitan distintos modelos, van a necesitar el modelo del padre, el modelo de la madre, el modelo, ¿vale? Y ellos nos van observando y nos imitan y en el día a día, muchas veces cuando tú estás ahí frustrado porque algo no te ha pasado, no te ha salido como tú querías, ellos van a recordar esa manera tuya de haber llegado a, bueno, a resolver esa frustración. Y en estos juegos te permite el poner la frustración en el centro y el tú, actuar de una manera relajada y dialogada de lo que está ocurriendo. A mí me pasa muchas veces que, imaginaos, ¿no? Pues esto es un nivel experto y yo voy a poner las casi, o sea, voy a poner el reto que es el de los cerditos. Entonces, imaginaos que yo lo voy a colocar, a ver si lo tengo bien colocado primero, para que lo veáis. Voy a colocar el cerdito, madre mía, esto es complicado, así, y este aquí abajo. Este es de noche, ¿vale? Es un reto de noche. Y a ver si tengo bien colocado... Vale. ¿Ves? Lo voy a colocar bien. Es que como lo veo en espejo... Vale, genial. Pues nada, es esto, ¿no? Creo que es este el reto. Entonces, bueno, ¿qué se trata en este reto de noche? Pues sería ocultar a los diferentes cerditos, ocultarles, para que el lobo no los atraje. Vale, imaginaos que llega ese momento, ¿vale? Y yo, claro, veo que esta pieza no entra. No le he podido hacer bien. Pues aquí puedo modelar ese... Ellos que tengan, no modelar, sino que ellos vean cómo reaccionamos nosotros y tengan como otra pauta para en otro momento cuando les pase. Esto va a ser a largo plazo, no os creáis que va a ocurrir, porque os vean un día, pues ya está. O sea, tenéis que jugar muchas veces. Entonces, realmente es la vida, os van a observar las 24 horas del día. Por tanto, tenéis que ser coherentes también en esta manera de resolverlo. Y entonces, bueno, pues yo diría, jolín, pues no me sale. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues incluso en voz alta, muchas veces lo digo, ¿vale? Pues nada, saco otra vez las piezas, las coloco aquí y vuelvo a probar otra vez. Y así, ¿vale? Lo vuelvo a probar. Mira, yo creo que aquí ya... A ver, ¿ves? Pues no, tampoco ha salido, ¿vale? Entonces, aquí, pues venga, vuelvo a probar. Os parecería muy tonto, ¿vale? Pero que lo enunciéis en alto, a los pequeños les sirve muchísimo. Y a veces hay muchas cosas de las que hacemos que digan, joder, esto, pensarán que somos tontos. No, 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 no. Hay que decirlo mucho, mucho, mucho. Porque los niños lo captan y necesitan de nuestro hacer. Muchas veces nos empeñamos en, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué tal te ha ido el cole? ¿Cómo has hecho? Tal, no sé qué. Y no les contamos nada de nuestra vida. No les contamos cuándo nos hemos frustrado. ¿Qué nos ha ocurrido ese día? A lo mejor estáis enfadados por algo. O enfadadas. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. ¿Vale? No penséis que la vida solamente queremos, es como entender qué les pasa. Sino ellos quieren saber también de nosotros. Por tanto, esto es una manera de que vean cómo reaccionamos. Este es el juego de los tres cerditos. Viene también con un libro en el que las imágenes están así colocadas. Pero no tienen textos. De manera que está muy bien porque ellos pueden contar el cuento a su manera. No es que, no lo digo porque a lo mejor lean o tal, sino porque a lo mejor son peques que no saben leer. Y pues ya está, no tienen letras. Estupendo. Vamos a contarlo, pues, como lo cuenten. Luego tenemos el Rashower, que es un juegazo, la verdad. Siempre lo digo, o sea, creo que es uno de los mejores. Y nada, pues, secuenciar. Este ya sí que hay que secuenciar en la cabeza las diferentes pasos a seguir. Y volver atrás, volver al inicio. Entonces, bueno, esto es igual. El diálogo que tú tengas es importante. Y es importante que lo hagas tú. ¿Vale? Que ellos vean que a ti te cuesta. Que no todo se saca y todo. Y yo muchas veces digo, bueno, mira, a mí llevo ya cuatro de hora. Me he concentrado mucho. He sido persistente. He seguido, pin, pin. Pero, bueno, pues, a lo mejor quizás este reto tengo que hacerlo mañana. Y posponerlo. ¿Vale? Muchas veces pensamos que ellos tienen esas herramientas. Que ellos pueden lograr llegar a saber cómo resolver este momento. Pero realmente no las tienen. Van a ver a otras personas cómo lo reaccionan. Y al final en el cole todos los niños reaccionan parecido. Frustrándose. ¡Pas! Y haciendo así. Y jolín. Y la ira. Y me voy al cuarto porque no me ha salido. Y esto es terrible. Y bla, bla. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan de nosotros. Necesitan que nosotros les mostremos. Muchas veces estamos como ahí, pues, no siendo nosotros mismos también. Muchas veces nos frustramos. Nos enfadamos. Pero siempre hay que saber que somos adultos que nos están observando todo el rato. Y que tenemos que dar una solución diferente. No podemos solamente frustrarnos. Si no están ellos, sí. Si no están ellos, podemos enfadarnos y todo lo que queráis. ¿Vale? Pero si están ellos, tenemos una responsabilidad. Y una responsabilidad de darles opciones distintas. De, mira, cariño, es que justo estoy buscando aparcamiento, pero no encuentro aparcamiento. Y, jolín, ya es la hora. Estoy empezando a enfadarme. Pero, bueno, vamos a seguir buscando porque seguro que vamos a encontrarlo. Y si sigues buscándolo, el momento que lo encuentres, es como, ¡eh! Lo he encontrado. Sabía que lo iba a encontrar. He necesitado más tiempo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Lo he logrado. ¿Vale? Si tú tienes ahínco, si tú tienes perseverancia, si tú quieres aquello que estás buscando, lo vas a conseguir. Pero esas son cosas que en el día a día, pues, van a ir saliendo. No va a ser tan sencillo. Vale. Y luego ya tenemos el Camelot Junior. También está el Casel Logic. Hay muchos de esta marca. Y si me queréis preguntar, pues, me parece ser estupendo porque yo os cuento cada uno de ellos. Y, bueno, la página los tengo baratitos ya de por sí, ¿vale? O sea, que si os apetece, pues, hacer la compra, pues, podéis hacerlo ya. Porque yo en inicio en el Black Friday lo que voy a hacer es, sobre todo, el proponer muchos juegos y el que os beneficieis de ello. ¿Vale? No busco otra cosa. Quiero que me preguntéis, sobre todo, que haya un diálogo. Y que, bueno, pues, ya está. Estos juegos existen, son maravillosos y son herramientas en las que nos podemos apoyar para poner en medio del salón la frustración. Y la ponemos, pues, una vez cada semana. O sea, más o menos. Bueno, entonces, estos son unos torres, unas torres que van a ir colocándose, tal como diga el reto. Imaginaos que el reto es este. Y a ver si lo puedo colocar. A ver, claro, como estamos en el espejo. Así. Así. Luego este. Me falta aquí este. Y luego este aquí. Y los dos muñequitos. Ahora los muñecos estos son diferentes. ¿Vale? Esto es un juego que tengo yo desde hace un montón. Y nada. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, conseguir que el príncipe vaya a la princesa, a la princesa al príncipe. De manera que hay que colocar estos dos elementos de aquí arriba que te está pautando. Para poder lograr que uno vaya hacia el otro. De manera que, bueno, pues, a mí me sale hacer esto. Y hacer esto, lógicamente, no puede ser. Y, bueno. A ver cómo lo puedo hacer. Así bajar. Ya te había dicho. Aquí tampoco podría ser porque bajaría. Pero no llegaría a subir. ¿Vale? Esto tampoco podría ser. Jolín. Yo pienso que, fíjate, me falta aquí algo. ¿Vale? Mira, no me está saliendo. O sea, realmente, ahora mismo pienso que me falta una pieza. No sé si es que lo he hecho mal. O, pues, justo. Aquí puede ser. No, tampoco ves. Pues no me está saliendo. ¿Vale? Pues ellos van a ver cómo yo actúo. Y yo digo, jolín, venga, voy a empezar otra vez. Y voy a colocar otra vez la pieza. Y a ver, lo he hecho bien. He colocado bien la guía. Ah, pues, no sé. Espera. Vamos a ver. Jolín, pues, a ver. Vamos a ver. Si coloco esta pieza. Si coloco esta. Todo el rato en voz alta. En voz alta. En voz alta. Así de esa manera, ellos interpretan y ven y saben lo que estamos pensando. Muchas veces es importante esa voz de fondo que no le hacemos mucho caso. Pero ellos si la pueden escuchar, pues, mejor que mejor. Porque ven cuáles son los razonamientos. Y le estás dando al final otra manera de hacer. Diferente. Es otra manera que ellos van a intentar imitar. Porque son pura imitación. Y van a explorar ese responder de esa manera. De manera que cuando ocurra alguna frustración, alguna cosa que fastidie. Cuando trata. Pensad primero qué es lo que, cómo la vais a tratar. Cómo se trata esa frustración. Y cómo la vais a poner en el centro de la mesa. Para intentar mostraros y generar otra alternativa a esa frustración que habitualmente existe en los niños. En las niñas. Que es normal. Y es, vamos, le pasa también a los adultos. O sea, que lo que pasa es que somos modelos. Somos ejemplo. Somos responsables de su hacer. Y por tanto, creo que es importante el poder disponer de este material. Pues, para que ocurran cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, espero que tengáis buen día. Y nos vemos. Y me vais contando. Chao. 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 Chao.